Durante muchísimo tiempo he estado buscando los periféricos más baratos y buenos de acá de Uruguay La vez anterior fue mi teclado, el teclado más barato de todo Uruguay Y esta vez le toca a los mousepads Yo soy Benub y hoy el mousepad más barato de todo Uruguay Comenzamos Este mousepad yo lo compré en una tienda física Acá abajo en la descripción le voy a dejar un link de Mercado Libre con una publicación que realmente vale la pena Este mousepad es XXL midiendo 70x30cm Saben hay dos tipos de telas para mousepad Speed y Control Yo soy más de Control Aunque este es Speed Y no me desanimo para nada Estos mousepad aunque sean súper baratos resisten la de Dios De hecho mi mousepad anterior antes del Razer Goliathus, el mousepad que tengo ahora mismo Era uno de esos en versión pequeña 20x20 Y era muy bueno Se me ocurrió hacer un par de pruebas La primera es con alcohol Ahora que estamos con la pandemia y todo eso estamos mucho con el alcohol Echándonos alcohol en las manos y tocando el mousepad Así que si le pasamos alcohol se borrará el dibujo Ok, acá está la primer prueba Sorrelletita Mucho alcohol Estoy dando fuerte y no No se gasta Y ahora una cosa que nos da miedo a todos Y es limpiar nuestros mousepad Así que voy a probar que pasa si pongo el mousepad simplemente así adentro del lavarropa Y si el mousepad se rompe o no Si lo soporta Ya que yo lavo así mi Razer Goliathus Y nunca le pasó nada Pero antes un pequeño mensaje Para los que sean de Uruguay Quieren comprar periféricos buenos Tienen que seguir a Fantec Vayan, síganlos en su Instagram Tienen productos muy buenos Como monitores 144Hz Tienen un SSD M.2 de 512GB A 139$ Una putísima ganga Y si quieren interarse a demás precios Vayan y síganlos en Instagram Muchísimas gracias a la gente Fantec Por querer apreciar el video Ok, ahora sí En temperatura yo suelo poner Cero o fría Y modo o ciclo El que ustedes utilicen O el que utilicen en su casa Después de estar lavando Lo saqué y lo colgué Los deje secando Casi todo el día Antes de que se vaya el sol Obviamente Y este fue el resultado Ok, después de unas cuantas horas Está seco O sea, 100% seco Pero en venderle que una manchita Como ahí Y si se dan cuenta Está como medio ondulado Bueno hecho Espero que les haya gustado el video No se sienten en cuenta Pero tenemos cámara nueva Esta es la nueva calidad 1080p 30 fps guachos Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!